¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora que estés viendo mi video. Pues bueno, si es primera vez que me escuchas o ves mis videos, me presento. Mi nombre es Sergio Pelayo, soy un influencer en la industria de la limpieza. El día de hoy vamos a hablar algo de algo que realmente vale la pena. Vamos a hablar acerca de cuánto vale tu negocio de limpieza. Y déjame decirte antes de avanzar, este va a ser el primer video de una serie de videos que vamos a estar creando. Porque este es un tema que vale la pena ampliarlo, dividirlo en secciones para que sea más entendible. Vamos a meternos un poco más adentro, un poco más a fondo. Vamos a agarrar algunos negocios allá afuera y vamos a tratar de entender qué es lo que están vendiendo. No te muevas si te interesa y aprende más acerca del tema porque a continuación vamos a hablar de él. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto puede valer un negocio? ¿100, 200, 300 mil? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿30 mil dólares? ¿Mil dólares? ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto vale el tuyo? Hagamos algo, ¿qué te parece? Si vamos, inclusive te voy a poner la descripción en la descripción del video. Voy a agregar el link que te puede llevar a una página conocida como Biz by Sell. Ahí tú puedes ver cientos de negocios que están en todas partes de Estados Unidos que los están vendiendo. Justamente ahí los ponen. Es una página muy conocida. Puedes ver mucha información. ¿Qué te parece? Te invito a que te vayas y le eches un vistazo. Pero antes de que vayas a querer vender el tuyo o si es que tú quieres venderlo en el futuro, en tu negocio, te recomiendo que te escuches lo que voy a decirte porque créeme que te va a interesar. Antes de querer vender tu negocio, antes de querer entender cuánto vale, te recomiendo que te hagas la primera pregunta. ¿Entiendes tu negocio? ¿Entiendes el negocio que tienes? Si es que tú quieres comprar uno, bueno, mejor aún. Entiende esto para que cuando lo vayas a comprar puedas hacer las preguntas correctas. ¿Te parece? Antes de seguir avanzando, quiero nomás hacerte un pequeño disclaimer. Déjame decirte que si es primera vez que me escuchas, recientemente tuve una operación. Es una operación maxilofacial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte de mi cara todavía está un poco inmóvil. Si es que de repente notas algún gesto, no te asustes realmente lo que tienes que apenas estoy recuperándome. Todavía estoy en esa fase. ¿Te parece? Hagamos las primeras preguntas. Entendamos lo siguiente. ¿Qué es importante al momento de entender tu negocio? ¿Qué es importante al momento de empezar a crear un número más viable? Es importante que entendamos los siguientes puntos. Número uno, ventas. ¿Cuáles son las ventas de tu negocio? ¿Cuáles son las ventas reales? ¿Cuánto vendiste el año pasado? ¿Cuánto vendiste el antepasado? ¿Cuánto planeas vender este año? ¿Cuál ha sido tu crecimiento? Hay que hacernos esas preguntas. Y ahí voy a poner un pequeño punto adicional. Para aquellas personas que siempre ya saben, ya me conocen y siempre se lo digo y lo vuelvo a decir el día de hoy. Recuerden, deja de manejar tu negocio debajo del agua. Es muy conocido y es muy sabido que realmente muchas personas les gusta manejar su negocio en cash. No reportan todo, ni en los impuestos, ni nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que entre más reporto, más impuestos pagos. Déjame decirte que eso es un gran error. Estás equivocado si tú piensas eso. Lo que pasa es que de repente no entiendes el negocio, no entiendes de números. Y tú crees que si pones todo lo que tienes ahí, vas a pagar mucho. Porque en el pasado, el compadre, el amigo, el enemigo, quien sea. O sea, te dijeron o te platicaron alguna experiencia. Déjame decirte que eso es completamente erróneo. Es muy importante que entiendas los números. ¿Cuáles son tus ventas? Exactamente 100 mil, 80 mil, 300 mil, un millón. ¿Cuánto vendiste o cuánto vendes por año? Clientes. ¿Cuántos clientes tienes? 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200. Fíjate esto. Recientemente estuve platicando con una persona y fue muy interesante. Que me dijo, Sergio, yo tengo, mi negocio está perfecto. Obviamente no puedo dar nombres, no puedo dar detalles, nada. Pero te puedo decir lo siguiente. Y se lo hice hincapié. ¿A qué te refieres con perfecto? Pues que yo vendo, me va muy bien, quedando muy bien. Sí, de repente, 200, 300 mil dólares. Pero hay un pequeño detalle. Solamente son dos clientes. Eso, en mi punto de vista, y te aseguro que en el punto de vista de muchos, muchas personas que quieren comprar un negocio, eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque significa que prácticamente, si tú tienes un negocio que genera 2, 300 mil dólares, pero realmente esas ventas vienen solamente de uno o dos clientes, eso es un gran problema. Porque quiere decir que tienes todos los huevos en la misma canasta. ¿Quién ha escuchado eso? En pocas palabras, ese cliente te puede despedir mañana y tú puedes perder tu negocio. De la noche a la mañana no tienes nada. Es muy importante entender eso. No hay nada de malo si de repente esa es tu situación. Lo malo es que sepas la situación en la que estás y no hagas nada al respecto. ¿Qué puedes hacer? Bueno, entendamos algo. Lo que puedes hacer es saber que tienes un pequeño problema o grande y empezar a buscar más clientes. Una vez que sepas, ahora sí vas y empiezas a buscar más clientes. Tú vas a decir, mira, ahorita el 80% de mis ingresos dependen de un solo cliente. ¿Cuál es mi meta? Mi meta durante los cinco siguientes años, dos, tres años, un año, cinco meses, lo que quieras. Mi meta va a ser a bajar esa cantidad. Quiero solamente depender un 20% de ese cliente, un 30%. No quiero depender más de cierto porcentaje. Porque si por alguna razón ese cliente te llega a despedir, entonces tú puedes tener tus números balanceados. ¿Vas a perder? ¿Vas a sentir pérdidas? Sí, pero tu negocio no se va a ir a la quiebra de la noche a la mañana. Aprende eso y espero que lo pongas en marcha. Entonces, clientes, es muy importante saber cuántos tienes empleados. ¿Tienes empleados? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Están bajo nómina? ¿Son independent contractors? ¿Son empleados W-2? ¿Los tienes todos en regla con toda la documentación que tiene que ser? ¿Tienes un sistema apropiado? ¿O simplemente sabes que tienes tres personas trabajando contigo y les pagas el cash bajo el agua y ya? ¿Qué es lo que pasa? Eso es también un grave error. Si tú en el futuro quieres vender tu negocio, un ejemplo, lo quieres vender, es muy importante que aprendas esto. Tienes que tener todas las cosas en regla. Tienes que tener, si tienes empleados W-2, tienes que tenerlo con toda la documentación. Cuando digo documentación me refiero a que te asegures de que todo esté organizado, a que te asegures de que tengas tu WorkScon, que tengas tu cuenta de empleador en el estado, que pagues tus impuestos como empleador, que tengas todo en regla, que de repente tengas background checks en algunos, es muy importante entender cuáles son los pasos que tengo que seguir para contratar un empleado. Porque de esa manera, cuando tú quieres vender, tú puedes decir, mira, yo tengo todas las reglas, tengo muy buenos empleados, tengo un equipo excelente, ellos tienen trabajando cinco o seis meses, etc. conmigo, o cinco años, lo que quieras. Pero tú vas a poder decir que tienes valor. De lo contrario, si no hay un contrato de por medio, pues, ¿cómo puedes garantizar que esa persona se va a quedar trabajando con la nueva compañía? Así como que de palabra nomás no funciona. ¿Ok? Inventario. ¿A qué nos referimos con inventario? Bueno, tienes equipo, tienes supplies, tienes vehículos. Tú puedes decir, bueno, mi negocio vale 300 mil. Bueno, de repente veo tus números y digo, oye, pero solo generas de repente 200 mil. ¿Cómo es que quieres vender tu negocio en 300 mil? Bueno, me puedes decir, Sergio, lo que pasa es que estoy tomando en cuenta que voy a traspasar también, esto está incluido el inventario, máquinas, vehículos, equipo de limpieza, de repente, supplies. Tengo supplies como para cinco meses con el valor, con cierto valor agregado. Es muy importante que tengas todo esto y de preferencia documentado. No, no de preferencia que lo tengas documentado, que esté claro cuánto te costó la máquina, hace cuánto la compraste, la depreciaste, no la depreciaste, compraste un vehículo, el vehículo del negocio, está depreciando abajo el negocio. ¿Cuál es exactamente cómo el que está pasando? ¿Cómo está llevando a cabo tu negocio? Es muy importante eso. Ahora, cuando hablamos de años activos, siempre les digo lo siguiente. Si tú vas a comenzar a hoy, ya no le hagas al loco, como dijeran por ahí. Déjate de cosas y ve y date de alta correctamente. ¿Por qué? Porque sabes que es muy común que de repente empiezan a trabajar, llevan años, y yo le llamo la atención a las personas a veces con las que trabajo, si lo del año le digo, oye, ¿cómo puede ser que no lo hayas hecho? Si vas a trabajar conmigo, lo vamos a hacer bien. Pero, ¿cómo puede ser que me digas que llevas 10 años trabajando en esta industria y no te has formalizado? De repente no lo hacen por la creencia de que no es bueno, la creencia de que el aire se va a echar encima, la creencia de que te vas a meter en problemas. Déjame decirte que las creencias no te van a ayudar en el futuro. Es muy importante que deje de vivir en creencias y vivas más, cuando se trata de negocio, más en hechos, más en facts. Que realmente te pongas atención en que si voy a dar un negocio, si voy a abrir un negocio, tengo que tener una estructura legal. ¿Por qué? Bueno, porque ya investigué, es para protegerme, es para diversificar, es para poder aumentar la credibilidad, entre muchas otras cosas. Es muy importante entender esa parte. So, cuando hablamos de años, algo muy importante que te voy a decir ahorita, que quizás te anime a hacerlo bien, si es que todavía no te animas, es lo siguiente. ¿Sabías tú que uno de los factores no es el factor que termine en algunos casos? Porque en algunos otros sí, ¿ok? Que termine que no te den un BIP, un contrato. ¿Sabías que hay muchos contratos de gobierno privados que te exigen que para que apliques tienes que tener un mínimo de 2, 3 años, 5 años de experiencia y te piden que lo compruebes? So, si tú trabajas en cash y no tienes ninguna documentación, ¿cómo esperas comprobar que tienes 5 años de experiencia en el mercado? De repente, sí a algún cliente te puede hacer una carta, pero esa carta que tanto valor agregado le va a dar cuando ese cliente o ese potencial cliente decida quién darle el BIP. Pon atención y por favor, si te vas a meter al negocio, hazlo bien para que eso cuente como año activo. Ahora, el último punto lo dejé ahí porque realmente creo que muchas personas no le dan mucho valor, pero déjame decirte que sí vale y mejor aún, vale más cuando se trata de vender tu negocio, se trata de credibilidad. ¿A qué me refiero con la credibilidad? Si tú quieres vender tu negocio en el futuro o ahorita, es más, si tú llegas y me dices, Sergio, te vendo mi negocio. Perfecto, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Cuántas ventas tienes? Cuéntame, dame números, quiero hablar acerca del tema. Pero de repente, cuando vea tu nombre, cuando me des tu nombre, lo vaya y lo busque en línea y no encuentre nada. Si tú me dices, Sergio, es que soy la compañía más grande que hay en California. Oh, perfecto, pero no encuentro nada. Tú me dices que toda la gente te conoce, pero si el internet no te conoce, ¿cómo esperas maximizar eso? Es muy importante. Ahorita, en la actualidad, si no estás en línea, pues realmente, no voy a decir que no puedes tener negocio, o sea, simplemente te voy a decir lo siguiente, si no estás en línea, eso te limita tremendamente la oportunidad de adquirir más clientes. Limita, ahora sí que esas oportunidades no significa que no puedas. Mira, te puedo decir, puedes trabajar solamente en adquirir puros contratos, decir, yo me voy a enfocar en puros contratos grandes, no, nada de marketing, nada de nada, simplemente una compañía que va por puros contratos, sabe lo que quiere y sabe lo que hace. Se puede, sí, pero obviamente requiere experiencia, requiere que sepas, saber lo que estás haciendo, porque de lo contrario, pues, vas a estar ahí nomás batallando y batallando y no logras nada. Entonces, yo te recomiendo de que si quieres vender tu negocio, dale credibilidad, asegúrate de estar ahí afuera, asegúrate de que cuando alguien busque tu negocio, aparezcas en todos lados, eso da mucha credibilidad. Obviamente, sí, también tiene que ver si tienes reviews, si de repente, cuántos seguidores tienes, de repente, en cuántas plataformas estás, este, puesto, estás expuesto. Mira, eso se llama, por si no lo sabes, se llama canales de venta. Ok, ¿qué es un canal de venta? Bueno, un canal de venta que va ligado a esta parte, un canal de venta es todo aquel, aquella forma en la que te expones para poder adquirir ventas, para poder así generar una venta. Supongamos, ahora mismo, este video que estás viendo, pues, lo estás viendo por medio de, en mi parecer, de un canal de venta, en mi forma de ver, de un canal de venta. ¿Por qué? Porque de alguna manera te puedo convencer de que sé lo que estoy haciendo y quizás soy la persona adecuada para ayudarte a crecer tu negocio de limpieza. Así de simple. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que te estoy diciendo, ahora sí, te estoy comprobando la verdad, la realidad de lo que es allá afuera. No te estoy diciendo, ven, te voy a ayudar a vender tu negocio por un millón de dólares. No, no va a pasar eso. Déjame decirte, puedes vender tu negocio por un millón de dólares. Bueno, quizás, pero no se trata simplemente de lo que quieras, se trata de qué es lo que tienes. Entonces, ¿qué te parece? Vayamos un poco abajo, vayamos a ver esta área. Ve a Beats by Self, te invito a que vayas, cuando termines de ver este video, y empieza a investigar los negocios. ¿Lo venden en 100 mil? ¿Cuál es su cash flow? ¿Cuántos años tiene la industria? ¿Qué es? Si tiene inventario, no tiene inventario, si tiene deuda, no tiene deuda. ¿A qué me refiero con deuda? ¿Sabes? Que curiosamente, muchos de los negocios dicen, oh, es que tienes que adquirirlo, pero viene con un lease. Ah, resulta que el dueño anterior tenía un lease, una, ahora sí que rentaba una oficina de que parque lo quiere vender, pero quiere que también te lleve la deuda de esa oficina. So, pongamos atención ahí. Mira, de 130 mil a 1 millón 100, ¿qué fue lo que encontré el día de hoy? Me voy a quedar con 250 mil. Un negocio que pueda generar 250 mil. Yo haría las siguientes preguntas, ¿ok? ¿Cuál es tu net profit? ¿Por qué hago esta pregunta? Por si no lo sabes, net profit, ¿qué significa net profit? Net profit significa la cantidad exacta que te quedó después de gastos, después de pagar impuestos, después de todo lo que se le dedujo al negocio. ¿Cuál es el net profit? Obviamente, hay otras palabras claves. Operating profit, gross profit, es muy importante saberlo. Pero, para comenzar, quiero hablar de eso. ¿Cuál es el net profit? Porque si tú me dices que tienes un negocio que genera 250 mil dólares y el net profit real que está teniendo este negocio, de repente son 25 mil dólares al año. Ok, me estás diciendo que 250 mil, pero el net profit final es de 25 mil y después de que te pregunté de que si tu sueldo está incluido, me dijiste que no. Significa que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que me está diciendo que si yo compro este negocio, si yo te lo compro a ti y esta fuera la realidad, significa que después de que cuando lo tenga y lo empiece a administrar, después de pagar todo me van a quedar 25 mil dólares y aparte voy a tener que pagarme mi sueldo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que administrarlo a menos de que me digas que tu sueldo no está incluido porque pues prácticamente tú tienes todo un equipo, tienes un manager, tienes un presidente, tienes un CEO, etcétera, que administra el negocio y tú simplemente recibes ahora sí que las ganancias, los frutos. Si ese fue el caso, bueno, podemos verlo, pero aún así 10 años para recuperar mi inversión como que es un poco no muy fácil, no es una decisión fácil de tomar, ¿no? O en ese caso mejor invierto 250 mil por mi cuenta, creo un negocio y de repente en dos años lo llevo a un millón, dos millones o así sean medio millón, pero con el 50% de ganancia, ¿no? O 50 mil al menos de ganancia sin mi sueldo incluido, no sé. ¿Cuál es la estructura de tu negocio? ¿Cuál es la estructura? ¿Eres corporación? ¿Eres LLC? ¿Cuántos miembros hay? ¿Eres sopropadership? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cómo te manejas? ¿Quién administra el negocio? ¿Quién es el supervisor general? Exactamente tú como dueño, si tú lo administras, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rol en el negocio? ¿Cuáles son tus tareas? Es muy importante entender eso. Yo frecuentemente le digo a mis clientes, tienes que aprender a delegar. Sí, como negocio no es fácil. Cuando estás empezándolo no es nada fácil a veces y más cuando vienes desde abajo porque de repente dices, bueno, ahorita yo ya soy el dueño del negocio, ya logré pagarme, ya logré, ya llegué el punto en el que me estoy pagando un sueldo, estoy administrando mi negocio y está quedando ganancia. Bueno, ahora viene la parte que hay que empezar a delegar, hay que empezar a contratar ahora sí que personal para cierta área, delegas, no sé, llamadas, delegas invoice, delegas payroll, delegas marketing, delegas supervisión, empiezas a delegar, sí, tus ganancias van a empezar a bajar, pero lo que va a pasar es vas a tener más tiempo para enfocarte en crecer tu negocio. Entendamos lo siguiente, ¿entiendes tu negocio o no lo entiendes? ¿Trabajas en el negocio o con el negocio? Te dejo eso de tarea. Aprende más, crece tu negocio y limpieza, véndelo. En sí, mi consejo más grande es si tú vas a crear un negocio y limpieza, mi consejo más grande es empiezalo, crécelo y véndelo. Empiezalo, crécelo y véndelo. Utiliza un negocio y limpieza para escalar al siguiente nivel. No hay nada de malo si quieres quedarte con tu negocio y limpieza ahí de por vida y que sea un negocio familiar, excelente, está bien. Mi consejo, lo que yo te puedo decir es la mejor manera de manejar un negocio y limpieza es empiezalo, crécelo, avanza, genera más ventas, genera cash flow, genera capital para poder invertir en otros negocios, usar esa semilla para ir y crecer en otra área, para que vayas expandiendo. Hay más allá afuera, pero este negocio te da muchas oportunidades. Entonces, te deseo mucho éxito, no te pierdas nuestros siguientes videos acerca del tema, ahora sí que la serie número 2 que va a estar allá afuera muy próximamente. Cuídate mucho, hasta luego.